Lo prometido era deuda y seguimos en el canal de VestaCube Hoy no se si habré subido este video al mismo tiempo que el otro porque habíamos pedido una meta de 100 likes Pero para el siguiente capitulo voy a pedir otra metota de 100 likes Ya sabéis esa es la gran meta y vamos alla porque tenemos que capturar a alguien muy especial Y es que hoy ya tenemos la pokeflauta y es hora de capturar al señor Snorlax Es hora de ir a buscarle hacia el pasaje que hay de... bueno por aqui podemos entrar facilmente Este tío había que darle... no a este no a este no había que darle nada Que te den Había que darle a uno de estos cafés pero bueno el café ese te lo daba Brock en una ciudad Así que para la gente que tenga dudas sobre algunos objetos, ítems o lo que sea Que me lo ponga en los comentarios y yo responderé sin ningún problema en un video exclusivo Enseñando todas las habilidades que veréis en este video por si no sabéis como las he logrado Yo haré una lista y os enseñaré donde está cada una de ellas Y dale que pesado es este hombre Es muy pesado, bueno este hombre este pokemon es muy pesado tío Siempre todo el rato quiere que le esté acariciando Normal ¿no? porque tengo unas manos que las baño todos los días en aceite de coco Y me quedan super finas Venga voy a pasar de estos tontos porque quiero ir directamente a por Snorlax Y estos tíos tienen muy poco nivel Uy Me ha visto el bigotito eh Me ha visto el bigotito eh Un poco más Y me manda al pozo la verdad Pero bueno es que deben tener pokemon de nivel 20 o algo de ese estilo O 30 y flojos Y realmente no creo que sean tampoco una O sea no me valen de nada Ni me van a dar experiencia ni me van a dar nada realmente Ah este tío igual si me vale la pena cargármelo ¿no? Voy a ver supongo que tendrá No tendrá pokemon de agua porque no parece que vaya Tengo paralizar tío El paralizar antiguamente no sé si se te quedaba en el pokemon En plan terminabas el combate ¿Cómo quieres obtener tus objetos? Me gustan así No quiero cambiar nada Un cura total Un cura total Un cura tío Un cura que te cure de todo Vale no tengo ningún en serio cura total de esos tío Tengo una galleta La galleta igual me vale para algo O sea no No entiendo No tengo para No lo estoy viendo porque estoy medio ciego Ah botiquín claro Parezco tonto Normal que no lo esté viendo Como lo voy a ver si no Si no lo De verdad si no estoy en botiquín Como lo voy a ver Es que soy idiota chicos No os preocupéis La idiotez es parte mía Venga Vamos a ver que tiene este tontito Tu compañero es una cuca no sé qué Una cucada Es lo que ha dicho Una cucada Es una cocada No sé si se ha dicho cocada Cucada La cocada Había algo que era la coquera Que era lo que te protegía a los testículos A la hora de la batalla Cuando juegas al rugby O al fútbol Eh Americano Amarillo Va a decir el fútbol amarillo Vale lucha Tenemos este tonto Un tanguela Más bien se va a cambiar el nombre a parguela En cuanto le tiremos el psíquico Venga a dormir bro Toma ahí Pum Un cebollo Y al parque Tanguela muerto Es que te saco como 8000 niveles Y aparte tengo una potencia Tengo una potencia que no la tiene Ni un mastodonte ¿No? Entonces este señor Va a sacar a Onix Va que voy a cambiar Te voy a destrozar No le tiro el bola sombra Porque me imagino que bola sombra A Onix no le hace efecto Supongo que no le hace efecto Así que simplemente voy a meter otro psíquico No sobran los psíquicos Te voy a meter un psíquico Y te voy a reventar Creo que con el excavar Igual le hago daño En plan le fulmino No estoy seguro Igual si igual no Tengo ni idea Tipo tierra El Onix Creo que era tipo tierra Igual no le hago nada Todos expertos que están ahí en tablas Que me lo digan por los comentarios No debéis dejarme engañar Por su apariencia Bla 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 Es que con el psíquico lo reviento Pero no quería gastar tampoco Muchos pps de psíquico Aún así tenía psico Rayo creo Y no lo utilice Soy idiota Vale, Ultra Balls Que me vienen de lujo la verdad Porque tampoco tengo muchas Se viene el momento Se viene el momento de la verdad Se viene el momento de hacer aquí Una captura Y vamos a por Snorlax Tengo miedo eh ¿Qué pasa? Pokémon dormido Quieres usar la Pokéflauta No, si te parece He venido aquí Para verle los Los nabolos He visto yo aquí al Snorlax Claro que sí Tócame la Pokéflauta Ojo, vaya melodía Me salta el copyright Pues más bien esta canción A mí me duerme En vez de despertarme Tío Toma Menudo mastodonte Chaval Snorlax te está mirando Con cara de tener hambre Vestote ¿Qué pasa? Este mierdas tío Hay algo que se me va a decirte Cuando te entrega a Pokéflauta Oh ya, que me lleva un buen momento Se confunde la primera cosa que ve Con comida Y intenta zampársela A veces le pasa con entrenadores Y bueno, se ha llegado A balanzar sobre alguno Para tratar de hincarle el diente O sea, me tengo que pegar con él O, o, o O sea, va a ser una batalla Pokémon Sin entrenador Es batalla Pokémon, ¿eh? ¡Pum! Es batalla Pokémon, ¿eh? Primer combate De este estilo que tenemos Buah, lo reviento Tengo un cadabra ¿Cómo le hago daño a este tío Para no matarle? Nivel 34 Espérate que la liamos Espérate que la liamos A ver cómo hago yo Para matar a este tío Sin... ¡No, no, no! ¡No! ¡No! He calcado al psíquico sin querer Quería darle a la B Oh Menos... Hostia, vaya guantazo Me ha hecho un lengüetazo De que tiene un ataque De esos siniestros, tío Vale, vale, vale Tío, yo, hostia Que me lo he cargado sin querer Necesito un Pokémon Un Pokémon que sea... Que sea débil, tío Fue, al que más débil que tengo Es Yarados, tío Pero Yarados tiene ataques Que lo puedo reventar, ¿eh? Voy a intentar capturarlo Pero creo que no lo puedo Capturar así sin más, tío Creo... No sé si me puede escapar Quiero un Snorlax, o sea Dios, qué grande es Yarados, tío Mira que Snorlax es tocho, ¿eh? Ha usado sueño ¿Se ha dormido? ¿Qué dices? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Que se ha puesto full vida Al Cascas! Bueno, voy a meterle un... Cola dragón... No, un cola dragón no ¿Qué le puedo meter? Que tampoco sea mucho daño ¿Un cascada? Tipo agua No creo que me lo cargue De un cascada, ¿no? Si no me lo he cargado Con un psíquico de... Uf Es que hago mucho daño, tío Vale, está dormido el tonto Así que si está dormido Me viene de lujo Una vez está dormido Tenemos que utilizar... No, no, no ¿No se puede capturar? No jodas No No puedo capturarlo Bolsa revivir Poción Está mal hecho esto, tío Está mal hecho esto ¿Por qué no puedo capturar Al Snorlax? Vaya liada Vaya liada, tío A lo mejor si le mato Me lo quedo, ¿no? No lo sé Le voy a matar Aunque no sé qué puede ocurrir Le voy a reventar Aunque no sé qué puede ocurrir, tío O sea, ahora supongo Que se despertará Snorlax O algo Sí, claro Ni siquiera aún teniéndolo A dos de vida Le puedo dar la Pokémon Es que yo soy un tío De Pokémon muy antiguo Ya os digo Que yo jugaba Zafiro Época amarillo Época rojo Era los que más jugué O sea, fue la etapa Supongo que como a toda la cantidad O sea, como a todo el mundo Que tenga mi edad Vale, pues me lo voy a cargar No sé No sé si no puedo atraparlo O sea, o le mato O huyo Del combate Y le pillo después No sé si tengo que huir o algo La tuya captura Snorlax ¡Ah, vale, 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 vale! Bien, bien, bien Por fin lo entiendo, vale Bueno, es la mía a mis huevos Es la mía, ¿no? Porque ese señor parece que está Me ha ponido un trabol Porque soy así de tryhardtron Ahí está Nos ponemos dos Tranquilo, ¿eh? Nos ponemos dos Porque le vamos a meter Una captura que lo flipáis Y aparte Espérate Y aparte En la bolsa le vamos a tirar Una valla piña Para que nos dé Bueno, no creo que nos dé nada Así que vamos a tirar una De De Franbo de estas, tío Míticas O sea, no quiero fallarla Quiero apuntar Darla a la primera Ahí está Le metemos un genial combinado Con doble Pokéball Para que nos dé más experiencia Nivel 34 un Snorlax Dime que lo captura la primera Para que nos dé buena experiencia Toma, ahí lo tenemos No quería fallarla Porque es que si la fallo Es una liada, ¿eh? Si la fallaba es una liada Muy grande Dos mil seiscientos de experiencia Y lo estáis viendo Valió la pena mi truco Ahí está Una capturita de pantalla Para cuando hagáis esto Recordadlo Cuando queréis capturar un Snorlax Activar los dos mandos En el anterior capítulo Lo expliqué Y veis Pokémon nuevo Estupendo Más experiencia Gran lanzamiento De un lanzamiento Captura en equipo Y bonus de tamaño O sea, ha sido brutal Nos hemos llevado un bonus increíble Mira, pum Qué chetada de niveles, tío O sea, me ha subido La de Dios, tío Tened en cuenta Que ya están a nivel 40 Los Pokémon, tío Y han subido como las pumas O sea, si llegáis aquí A nivel 20 Os sube dos niveles Tranquilamente, ¿eh? Dos o tres niveles Tranquilamente os suben Los Pokémon, tío Vale, tengo Snorlax ¿Cuánto pesaba el Snorlax, tío? A ver 500 Joder Altura 2,78 metros ¿Cuánto mire? Ya era 2, tío Que mide 5 metros Y ahora 2 era enorme En comparación a Snorlax, tío 584 kilos, tío Como un amigo mío Que iba a clase ¿Te imaginas? 584 kilos No he visto a nadie Que pese eso, tío En plan En ningún lado, tío ¿Un tigre? Igual Un tigre en la vida real Escucha, hay algún Pokémon Que intentará atacarte Igual Snorlax ahora mismo Primero tendrás que vencernos en combate ¿Entiendes? Primero nos derribas Y luego lanzas la Pokéball Vale, gracias por explicármelo Señor anciano Podrías haberme lo dicho antes Le he matado de un golpe, tío Con el excavar De cadabra Tranquilamente, yo creo Adiós Ahí está Y ahora tenemos un Snorlax A ver, bolsa Podemos intentar hacer Racha de Snorlax Si queréis que le hagamos Este capítulo Bueno, esto no era un capítulo Era más que nada Un vídeo donde capturamos a Snorlax Y lo hemos conseguido Menos mal Pensé que no lo iba a hacer Esto porque está ordenado así Espérate A ver, caja de Pokémon ¿Dónde está Snorlax? No lo he visto No me sale aquí Debería ser aquí Vale Orden de captura Me sale ahí nivel Ah, está a nivel 34, chaval No me lo puedo creer Vale, espérate A ver, ordenar Nivel ascendente Perdón, era decreciente Me cago en todo Tengo a Mew Que ya me lo he canjeado Pero no lo estoy utilizando 45, 45, 44 34, aquí está No aparecía, tío Y mira todos los Ghastleys Que ha capturado Que era la racha Que llevaba de Ghastleys La acabo de cortar Soy subnormal, tío No me di cuenta Acabo de cortar la racha De los Ghastleys Esta, tío Llevaba una racha súper tocha O sea, todo esto que veis Era capturado en racha Pero bueno, es normal, ¿no? Tengo que pillar un Snorlax A ver Eh... Datos ¿Qué PC es, tío? Este que hemos pillado 975 Bueno, para ser nivel 34 No está mal, ¿no? Porque Millarados tiene Le he dado caramelos y todo Así que tampoco está mal Lo que tiene este Snorlax Tiene Bostezo Que no está mal O sea, Bostezo realmente Eh... O sea, podemos dormir a Pokémon Está guay Lo que pasa es que dormir en este juego Ya tampoco me vale de mucho Golpecabeza Sin más, que está bastante potente Y un lenguentazo, tío Fantasma Donde dije antes siniestro Por eso soy subnormal Y lenguentazo fantasma Que lo sabe también Eh... Gengar Con Gengar creo que podríamos conseguir el El lenguetazo Entonces Me mola, no está mal, tío Está guay Un Snorlax que nos viene muy bien Para el equipo Así que espero que os haya gustado Si queréis que hagamos Una racha de Snorlax Decídmelo por ahí Y podríamos ponernos a intentar Capturar varios Snorlax A ver si tenemos la suerte De que nos salgan Eh... Sinies Aunque creo que será muy difícil Conseguir algo de ese calibre Porque no sé dónde están Los Snorlax de forma natural Sé dónde hay Dos Snorlax más O tres Snorlax más Así que puedo ir a capturarlos En el próximo capítulo Si queréis Y también tengo Uno o dos gimnasios pendientes Pero con el nivel Que tenemos de Pokémon actual Es bastante sencillo Lograr pasarnos dichos gimnasios Así que Sin más dilación Un abrazo Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Con nuestro querido Snorlax Bye bye my friends ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!